¿Tú sabes que es ilegal grabar de una tienda? ¿Hay no hables que después de lo que ha pasado con el pobre chico este? Bueno, allí está... Mira, un caso como tuvo, ¿no? Por el paseo. ¿Ves? ¿Eh? Ahí. Sí, esta rueda. Aquí fue con una chaquetita de lana, ¿eh? Chaquetita de lana, ¿ves? No, que largo. Sí, soy olero, es lo que es el mayor, ¿eh? Hoy voy a dormir con una niña. Suerte, ¿no? Porque estoy desde el jueves, la última vez que me tomé la pastilla. ¿Tengo pastillas para cuánto tiempo? ¿Para cuánto tiempo te han dado pastillas? ¿Por qué? ¿Que para cuánto tiempo tienes? 15, 20 días. ¿Solo? Sí, claro, después voy a comprar otro. No sabía si te ando para un mes, para una semana. Los nueve tengo que pillar otro. Hoy estamos al día 4 de julio. ¿Qué? ¿Qué? El 2021. El 2021. Mi hermana, pues, ha pensado que le iban a buscar una sábana. ¿Pero no me has dicho nada del domingo? No dijiste, no, hoy no. Me tenías que dar la dirección porque yo sola, sola no sé muy bien cómo llegar ahí. No, como no has dicho nada. ¿Pero tú cómo irías? ¿Con el patinete? ¿Con el patinete? Estás muy lejos. No, pues... ¿También lo puedes hacer? Un día que vayas allá. ¿Qué? O con la bicicleta. Un día que estés en Barcelona lo haces. Ay, sí, sí. Yo llamo la dirección bien. Ay, sí, sí. Adiós.